hola hola muy buenas tardes bienvenidos a un programa más de art 21 tv como siempre para mí es un placer acompañarlos el día de hoy y por supuesto que vamos a tener un increíble programa cargado de música de arte de talento así como a nosotros nos gusta el estilo art 21 tv y bueno les cuento que el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña en el set en este momento bueno les cuento que estamos de feria feria de las flores arrancamos con feria flores muchos artistas salseros vallenateros vienen de todas partes del mundo de puerto rico de santo domingo de eeuu de europa van a dar conciertos para todo tipo de gente así que hoy en arventino también tenemos una puertorriqueña mari bienvenido a arventino tv hay muchísimas gracias para mí es un placer grandísimo estar compartiendo con ustedes bueno como ya saben como ya mi compañero juan les dijo nos acompaña carla mari directamente desde puerto rico que se dio el tiempo de venir hasta medellín porque ha estado en muchas otras ciudades de colombia son en bogotá en cali y bueno está en este momento en medellín en envigado en arventino tv así que bueno queremos saber un poquito más de ti que nos hables de tu carrera y bueno primero déjame decirte que me encanta tu auto hay muchas gracias bien tropical de feria así como tu música así mismo así mismo mira hasta las palmitas tengo en la pantalla empecemos empecemos con la entrevista y lo que más nos gusta preguntarle al artista cuando arrancamos porque el género porque salsa porque no reggaetón porque porque en puerto rico y en república dominicana son muy reggaetoneros porque salsa cuéntanos desde chiquita le gusta la salsa o que esto yo diría que es un camino muy mío en casa a mí no se me enseñó en la esta música que me gusta y tampoco hay músico yo soy la única artista en mi familia entonces yo pues cuando era niña pues me iba a las fiestas patronales con mi mamá y en vez de irme a las machinas a volar chiringa pues mi fascinación era con los grupos folclóricos que se presentaban y me le escapaba y en una de esas está así mami ay miren a dónde está y escucha los aplausos la gritaría de la gente y estoy bailando y cantando en el escenario y desde pequeña te montabas a las tarimas si me quedaba me volvía loca así o si no buscaba la manera y siempre estaba atrapa en una tarima o sea que en el colegio había algún evento de Isabel Bandera como decimos en Colombia y ahí la tenían para cantar y ella estaba de primeras cantando María de los artistas que más admiras y me imagino que has cantado que canción cantabas cuando eran niñas me imagino que de estos salseros que canción cantabas bueno pues yo estoy presentándoles hoy un homenaje muy especial un álbum a la reina de la huaracha el álbum se llama siempre contigo Mirta Silva no sé si conocía de la trayectoria de Mirta ¿sabes quién fue? ¿quién fue? ok pues mira Mirta fue la primera mujer cantante de la sonora matancera ella le da su espacio a Celia Cruz ok además de ser una cantante extraordinaria era compositora comentarista de radio y televisión y la primera mujer percusionista inscrita en la Federación de Músicos de los Estados Unidos ah tiene una gran... tenía porque me imagino que ya no existe sí no ella falleció en los años 80 y me parecía muy loco ¿verdad? como no se le había hecho un homenaje a una mujer que fue una gloria o sea no tan solo para Puerto Rico sino para los latinos y una mujer que rompió barreras en su época y abrió el camino ¿verdad? para que mujeres como yo pudiéramos cumplir nuestros sueños hoy día en este campo ¿verdad? de la salsa o de la música tropical folclórica ¿no? y es un álbum muy variado que tiene los géneros que representan a Puerto Rico hay salsa, hay bomba, hay plena, hay song, hay chacha, hay bolero es un disco hermoso que lo dirigió y lo produjo un joven caleño que se llama Leo Morales y lo grabamos en febrero de este año con la Big Bang de Medellín Mari ¿en qué momento te diste cuentas que lo tuyo era el arte? desde niña, desde que me trepaba yo en esos escenarios imagínate y ahí yo supe que lo mío era ahí, o sea y aquí estoy bueno o sea que en tu álbum además de ser un homenaje a la gran Mirta Silva encontramos muchos géneros musicales, no solo salsa sino toloquecías, chacha incluso muchos más géneros tropicales como el merengue bueno merengue no, bomba, plena, chacha, song, salsa, bolero y ha sido muy lindo porque luego de lanzarlo, ahorita me estabas hablando del reggaetón ¿verdad? porque ahora me fui por allá es muy lindo ver cómo la juventud ha reaccionado al lanzamiento de este álbum porque no es solo un álbum, es un álbum audiovisual y va a tener 10 videos musicales ahorita hay 4 videos musicales en YouTube, está el video de In Nada está Camina como Chencha que es el sencillo que estoy presentando hoy Camina como Chencha Cuando la lluvia cae que es un bolero maravilloso y esos no son de aquí que lo grabamos en Miami que quedó muy chulo porque es una recreación del video original de Mirta entonces la juventud yo he visto que a través de las redes sociales porque estamos todos pegados al teléfono se están enamorando de unos géneros musicales y de unas canciones que para ellos son completamente nuevas y para la generación que las recuerda para ellos ha sido un proyecto muy refrescante así que estamos muy, muy, muy felices Podemos decidir a Mariela, reina de la salsa Bueno, yo creo que me queda grande todavía me falta mucho camino imagínate, hay mujeres maravillosas está la India tú sabes para mí que sos una verdadera reina no la conozco personalmente pero es una reina pero va a ser muy buen camino ay, muchas gracias y más haciendo homenajes a grandes exponentes del género y más mujeres eso te iba a preguntar porque dijiste que el álbum fue producido por un chico caleño pero lo grabaron en Miami lo grabamos en Medellín en Medellín uno de los videos musicales se grabó en Miami pero el álbum completo se grabó en Medellín con los mejores instrumentistas de Cali y Medellín e incluso hay dos o tres que eran de Bogotá que viajaron para hacer el álbum ¿Y ya habías trabajado con personas de aquí de Colombia? Era la primera vez porque yo conozco a Leo Morales antes de la pandemia en Miami luego de la pandemia pues cada uno se mudó a sus países entonces lanzamos una canción porque jamás pensábamos que íbamos a terminar el disco al ser artista independiente pues sabes que es un poquito más difícil y más cuando hay tantos músicos ¿Qué pasa? lanzamos una canción y la respuesta fue tan positiva luego de la pandemia él me invita me dice venga vamos a hacer dos canciones a ver qué pasa lanzamos esas dos canciones y la gente y el disco ¿para cuándo? entonces él dice ah no, véngase para acá y vamos a cumplir este sueño tanto de él porque como te digo él es un aficionado del Big Bang y mío porque yo quería que ese primer álbum fuera olvídate como decimos en Puerto Rico con todos los hierros y yo creo que lo logramos y se está viendo ¿verdad? en las plataformas digitales va súper bien las canciones tienen miles y miles de plays o sea los videos en YouTube también tienen muchas visitas Mari, al estilo de Arp 21 TV como nos gusta bueno ahí estamos viendo el video también de Mari vamos a escuchar la canción que estamos lanzando a capela también sí, claro siempre los artistas nos gustan aquí en Arp 21 TV toda la gente que nos ve los televidentes dice póngamela a cantar a capela claro, pues entonces ustedes me van a hacer los coros vale, yo voy a hacer las inspiraciones ¿cuál es el coro? la gambá es bien fácil y la gambá es una persona que está así por eso es que en el video ustedes me ven caminando como la chencha porque tiene una historia muy graciosa pues mira, en los años 40 Mirta estaba en el Teatro Nacional y veía una señora así toda grandota y que caminaba así y ella decía el Nico como camina inocencia mejor conocida como chencha eso está bueno para escribir una guaracha ¿qué tal? yo escribo los versos y todas las inspiraciones y sale la canción y la censuraron en Cuba en 1946 porque la consideraba muy explícita para la época y Mirta era la reina del doble sentido pero se convirtió en el éxito más grande de ella y chencha se convirtió en un personaje reconocible en toda América Latina así que vamos a ver el éxito aquí de Mari desde... bueno, ahora viene la chenchita viene la chencha la nueva chencha la nueva ola la nueva chencha pues bueno, el coro dice la gamba facilito ¿sí? la gamba a esta televidente no nos tiren muy duro nosotros aquí no aceptamos el reto y... un, dos, tres, y... pero camina como chencha la gamba anda, camina como chencha la gamba si camino como chencha la gamba chencha, chencha, chencha la gamba ahí va eso muy bien oiga, no volvió aquí el coro Mari ay, pero... super ahora sé cuando venga al festival pero si ya tengo corista yo siempre le digo a Valentina Valentina es buena para hacer sonreír a la gente contratado ay, no, pues la verdad qué interesante lo que nos acabas de contar sobre el éxito la chencha porque fue inspirado en... en un personaje real en un personaje real en una situación cotidiana lo mismo te pasa a ti cuando escribes tus canciones son inspiradas en situaciones en personajes o... bueno, ahorita estoy como que investigando eso yo escribí mi primera canción que recibí un premio Paoli como mejor canción tropical eso fue en el 2018 y era una plena dedicada a la mujer latina y fue muy lindo ya has ganado premios que chévere gané premios por esa composición sí, fue mi primera canción obviamente ya estamos trabajando en el material original ¿verdad? y son otros tipos de historias estamos experimentando también con ritmos ¿no? para ver si hacemos algo nuevo porque hay que salir ¿verdad? de los... tú tienes buena energía ¿de dónde te inspiras? ¿en qué momento dices ah, te voy a escribir esta canción? ¿de dónde me inspiro? en la gente yo digo y en la... porque la gente es lo que lo va lo que lo va a escuchar ¿verdad? y sobre todo yo creo que que nosotros nos basamos como que en el amor ¿no? porque es la base como que de todas las cosas esa canción que yo escribí de mujer latina era para mostrar el orgullo ¿no? de lo que es ser una mujer latina en ese tiempo yo estaba viviendo en Miami entonces yo tenía amigas de todos los países y era muy bonito y más unirlas en una plena ¿no? y quedó muy chévere yo los invito a escuchar esa canción la pueden escuchar en YouTube también pero ahorita como te digo estamos enfocados ¿verdad? en este homenaje de... que bonito el que le haces a las mujeres sí, siempre a la mujer siempre a la mujer yo creo que más en estos momentos y en estos géneros musicales que normalmente no hay muchas mujeres ahorita tú ves un afiche ¿verdad? y ya que estamos ¿verdad? el festival de las flores está ahí a la vuelta de la esquina y es un ejercicio ¿verdad? que invito a que vean están los afiches hay 15 hombres y si acaso una mujer en los afiches claro, sí en los afiches cuando tú ves los festivales entonces yo digo que así como Mirta ¿verdad? en esos años 30, 40, 50 ya rompió barreras y abrió caminos yo siento que estoy haciendo lo mismo ¿verdad? en esta generación porque qué lindo sería uno ver en el afiche y ver los mitos siete hombres siete mujeres ¿verdad? y que podamos compartir escenarios sí, a veces es difícil porque dices el arte de una u otra forma ser artista tiene que tener varias cosas juntas no solamente cantar bonito sino también son cosas muchas juntas entonces eso es lo bacano también del arte uno a veces dice en los afiches ah, porque no está ahí es más ahora que se murió Ariel Gómez uno mira los afiches de eso y nomás como en dos conciertos aparecían entonces uno a veces dice sí es parte como del artista que habrá como esos espacios para poder también cantar claro ¿has estado en qué tarima? ¿de pronto con qué artistas has compartido? ay, yo compartí hace poco con Andy Montañez y de verdad que fue muy bonito cantamos un bolero de él que se llamaba En un beso la vida y él estaba apoyando ¿verdad? un proyecto que estamos trabajando no puedo tú lo sabes cantar el pedacito de Andy Montañez sí sí escuchémoslo aquí al estilo de Marcos es un bolero déjame ver si en un beso la vida y en tus brazos la muerte me sentenció el destino me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte me hace falta me hace falta la voz de Andy ¿verdad? porque va va dos voces es una canción preciosa y bueno y la cantamos juntos pero tenemos un proyecto muy bonito no puedo dar muchos detalles pero va a lanzar el año que viene es un proyecto muy grande que tiene muchos artistas invitados así que estamos muy muy emocionados de presentar eso el año que viene bueno y ya que tuviste la oportunidad de compartir Tarima con un artista tan importante tan reconocido ¿con qué otro artista te gustaría compartir en un escenario bueno es sorpresa es sorpresa ya se está trabajando y se va a lanzar el año que viene ah bueno pero nosotros queremos la exclusiva que nos que nos envíes videos que nos cuentes y si tienes la oportunidad de volver te esperamos en AR21 porque esa es tu casa y para nosotros es un honor tener a una mujer tan talentosa como tú que le hace honor a las mujeres ay muchas gracias Mari ¿qué significa tu nombre artístico? mi nombre artístico bueno mi segundo nombre es Mari era de mi bisabuela mi bisabuela era de Guadalajara Jalisco entonces pues a las nenas ¿verdad? les ponían Mari siempre entonces ella fue ella me enseñó mucho del folclor mexicano también porque ella quería que yo pues tuviera ¿verdad? esa parte de mi cultura que no la perdiera entonces yo pues cantaba ranchera de chiquita también con ella y bueno y me quedé con el nombre de ella porque para mí es un orgullo ¿verdad? también llevar su nombre y era una mujer hermosa por dentro y por fuera así que decidí pues quedarme con el nombre que me dio mi mamá y el de mi bisabuela así que por eso es Carla Mari bueno Carla para irnos despidiendo un mensaje que les quieres dejar a las personas que te están viendo en este momento bueno a las personas que soñadores jóvenes soñadores un mensaje a las mujeres o en general ¿verdad? bueno pues yo diría que crean en uno mismo y que no pierdan nunca su esencia y que se rodeen de personas que compartan su misma visión y les aseguro que van a tener éxito y que no se quiten porque aquí el que triunfa es el que es el que tiene ¿verdad? es el que persevera Carla, Mari aquí en Arbentino TV que buena energía la que tienes aquí este es el templo del arte y nos gusta decirle a los artistas de aquí para el mundo de aquí para el mundo porque nos gusta y esta canción que está lanzando va a inspirar las letras que tú sacas ¿a quién las inspiras? o sea ¿qué mensaje les lleva a la humanidad con las letras de tus canciones? ¿cómo así? porque acuérdate que he escrito una y es en empoderamiento femenino ¿verdad? estoy haciendo este homenaje que también a la mujer o sea que es la mujer que rompe barreras y abre caminos y ahí vamos estamos haciendo lo mismo ¿verdad? en este tiempo que fue el que me tocó así que Marla Carla, Marla bueno Carla para nosotros fue un placer tenerte el día de hoy en Arbentino gracias por compartir tu talento tu bonita energía te deseo muchos éxitos en tu carrera porque sé que viene una carrera muy 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 exitosa más de la que tienes en este momento así que bueno muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por último por favor tus redes sociales si me pueden seguir at carlamarí rosado carla con k y pueden escuchar el disco en su plataforma digital favorita bueno y saludando también a la gente por aquí que nos ve en Estados Unidos Puerto Rico y también saludando también a Nilsson Sierra allá en Miami el salsero también al Garjoel a todos los salseritos ya saben estamos de Feria de Flores Carla vamos a despeines al estilo de la canción que estamos lanzando y ya volvemos con más artistas aquí en Arbentino TV caminemos como la chincha ahí está ya regresamos en Arbentino TV y todavía ahora dicen los malos mulatos que por aquí puede pasar un trambilla y camina como chencha camina como chencha camina, camina chencha que yo camino como chencha trabajando yo en el... el parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores Fondas de mi Pueblo Antioqueño te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65 y lo mejor de Fondas de mi Pueblo Antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia oiga Blanca y es que usted va a ir por allá también yo hoy era Fondas de mi Pueblo Antioqueño el 12 al 15 de agosto yo lo invito bien en risueño para que vayan las fondas de mi Pueblo Antioqueño a encontrarte no necesité buscarte no me había pasado pero tú llegaste y como seguimos con más artistas acá tenemos ya nuestra invitada que acabaron de ver ahí en pantalla la canción que estamos lanzando antes de mostrárselas les decimos que la semana entrante estaremos de Fondas Fondas de mi Pueblo ahí en Jumbo a las 65 mira aquí la boleta las entradas así que si quieren estar ahí llegan facilito en el metro va a ser muy bacano porque va a estar el apachurrado los de Yolombo mejor dicho van a ver muchos artistas vienen nacional internacional van a ver fondas de todos los pueblos antioqueños así que la gente que viene a visitarnos acá en Antioquia y a Colombia están todos invitados ahí a Jumbo las 65 Fondas de mi Pueblo así que sigamos aquí ¿Qué días? para que vayan viernes, sábado, domingo y lunes festivo para que venga de los pueblos de afuera del país pueden venir tranquilos a tomar cositas como Valentina ¿tú qué has probado por ahí como de acá? Pues la verdad en Feria de Flores a mí sí me gusta escuchar mi música tomarme unas cervecitas con mis amigos con mi familia así que ya saben no se pueden perder el evento 12, 13 y 14 de agosto Ahora sí desde la costa antioqueña como decimos aquí yo para el costeño no soy un poquito difícil pero ya saben los que me conocen como soy bienvenida a AR21 TV Cijara Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida encantadísima de estar acá desde Montería Cijara para ustedes Montería Colombia, ¿no? Córdoba Exactamente Bueno Cijara para nosotros es un placer tenerte con nosotros en AR21 gracias por compartir tu buena energía tu talento porque eso es lo que vamos a mostrar en este momento tu talento y vamos a hablar de tu nueva canción que salió hace poquito Amore que bueno tuve la oportunidad de escucharla y la verdad digo que me encantó es un ritmo pop pero fusionado con muchos géneros como tropicales caribeños así que bueno vas a hablarnos un poco de este sencillo bueno Amore se llama Mi Sencillo lo lanzamos el 5 de mayo de este año y nada como dice el nombre trata sobre el amor en todas sus facetas aspectos el amor de familia el amor de pareja y contenta pues de haber hecho esa fusión es como pop con ritmos afro beats tropical caribe regresemos antes de mostrarle la canción regresemos quien era de Montería Chiara como era pequeñita como empezó a gustarle el arte como se volvió artista bueno es muy gracioso porque era una niña muy tímida apenas hablar en público era muy tímida sin embargo mi madre me metía en cuanto baile había claro que en el coro cuando ingresé al coro del colegio yo tenía 14, 15 años igual era tímida pero traté como de de soltarme un poquito decidí estudiar diseño de modas empecé a la edad de los 15 años la universidad ¿ya vivías en Medellín o todavía vivías en Montería? sí, vivía en Montería yo viví hasta mis 14 años viví en Montería y me vine para Medellín a estudiar mi carrera de diseño de modas porque también pinto me encanta pintar me encanta ilustrar hacer retratos y me gustaba hacer mucho ropa, diseños todo lo que tenga que ver con pasarelas toda la música todo el montaje y bueno vamos por el diseño de modas sin embargo tenía la inquietud por la música siempre me gustó siempre cantaba en todas las casas siempre te había llamado la atención y más que tu mamá desde muy pequeña te inculcó ese amor por la música bueno más que por la música fue como por el baile como por el arte y esto y nada decidimos diseños cuando terminó mi carrera y tenía seguía con la inquietud de la música nada volví como cuando en el coro del colegio a retomar técnica vocal luego empezar la universidad acá en una institución acá en Medellín y para adelante con este sueño y esto en Montería se celebran las fiestas de la ganadería ¿sabes montar caballo? me encanta es mi animal favorito no es monteriana como dicen tampoco hay monterianas que puede que no les guste pero a mí me encanta ¿qué es lo más bonito que tiene Montería? wow Montería es una tierra demasiado rica musicalmente es muy rica pero características muy importantes es la ganadería la ganadería el algodón sobre todo en Córdoba cultiva mucho el algodón su gente la alegría de la gente la nobleza de las personas monterianas el río Sinú también es muy representativo de nuestra cultura bueno, no los parques ahora está hermoso Montería ha tenido una ojera ahí empezó de pronto a sentir que ya cantaba bueno, yo sentí desde que estaba peladita o sea, mi vecino es acordeonero entonces todo el tiempo escuchaba vallenato pero sí desde pequeñita cantara, cantara, cantara hasta que me decidí ya más grandecita por la música qué bonito como te expresas de Montería el amor que le tienes no has pensado en una canción hablar de tus raíces de tu origen del amor que le tienes a Montería pues sí lo he pensado la verdad es que me encantaría hacer muchísima música que tenga influencias caribeñas porque es de donde vengo y me encanta pero también tengo muchas influencias en términos de género como el pop por ejemplo que es muy internacional tengo artistas así impresionantes que me influyen mucho por ejemplo Beyoncé que tiene también como una influencia de poquito de sol con pop no sé es como una mezcla que quisiera fusionar seguir fusionando ahora sí vamos a escuchar a Chihara con la canción a capela la que nos estamos lanzando hoy acá para todos los televidentes bueno esto dice así Amore vamos pasito a pasito esta vez pa' quedarnos pegaditos como, como ves tú me estás enamorando yo lo, yo lo sé pasito a pasito lo sé pasito a pasito Amore 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 así como su nombre lo dice amor bonito, bonito a ver, cuéntanos aquí cuéntanos el chisme alguien te inspiró para escribir esta canción de pronto no sé un enamorado por ahí la escribiste tú cierto sí esta canción la escribí yo y bueno yo les cuento les digo la verdad yo quería hacer una canción muy positiva sobre el amor o sea esta canción como les decía al principio es como la muestra de amor en todas las facetas yo veo el amor en mis padres veo el amor en una pareja veo el amor en lo que hago en uno mismo también en la música por favor el amor más importante en uno mismo entonces quería como plasmar ese mensaje de que wow vive el amor en tu momento disfrútalo pero también sé consciente que también lo puedes encontrar esto en todos lados sí, es muy importante de pronto ¿has estudiado técnica vocal o todo lo has o tienes buen oído? resulta que cuando estaba pequeña tenía que como ocho años más o menos me dieron clases de guitarra entonces como que por ahí empezó yo creo que a desarrollarse un poquito el oído dicen que cuando uno estudia un instrumento a temprana edad se desarrolla un poquito más el oído y bueno ahí también empezó a atraerme mucho más claro que ahora me gusta más el piano empecé con la guitarra pero me gusta más el piano y tocamos un poco ya más grandecita sí estudié técnica vocal y entré a la universidad a estudiar música la semana pasada fue el lanzamiento de tu sencillo allá en el teatro ¿qué sentiste con el público? ¿era tu primera vez con tanto público? ¿qué sintió con el público? porque cantaste todas tus canciones todo tu repertorio bueno así es en estos momentos tengo dos canciones lanzadas y canté dos canciones que otras dos que voy a lanzar próximamente y fue increíble esa experiencia porque a pesar de ser mi primer concierto me sentí súper conectada con el público que por lo general dicen las personas que en sus primeros conciertos se sienten como digamos muy tímidos tienen miedo tienen pena yo me sentí como en el patio de mi casa o sea literal sentí una conexión con el público bueno y al final los comentarios me llenaban mucho porque sentían también esa conexión entonces bueno veo que fue mutua con la gente y eso me encantó al final del día eso es lo más importante así es que el artista logre conectar con el público que el público se sienta identificado con las canciones también obviamente con el artista y para mí me imagino lo imagino yo lo gratificante que fue para ti recibir esa acogida tan buena tan brutal que recibiste en el teatro así es fue muy satisfactorio fue inspirador no me encanta quedé quedé como tres días pensando en lo bien que me sentí y quería atesorar ese sentimiento mucho tiempo de ahí nace como una nueva sijara para que veas que sí yo creo que antes de ese concierto era como una personita un poquito diferente que tenía miedo ese día tenía mucho miedo no crean que yo llego y se conectó de una tenía mucha como mucha ansiedad pero eran como sentimientos encontrados positivos era como esa ansiedad de hacerlo porque para mí fue un reto mi primer concierto también con el equipo que trabajé que fue muy importante para mí porque gracias a ellos se hizo posible todo o sea el lugar el equipo el equipo técnico la banda todo fue muy importante para mí y sí fue como un reto como cuando tú cumples algo que te propones hace mucho tiempo literal ¿de dónde sale tu nombre artístico? wow en realidad es mi nombre así estoy registrada sijara ¿en qué momento le puse el nombre? ¿era europeo? no fue una tía y el nombre es hebreo por ahí arribé después me dijeron que era árabe pero al final averigüé y es hebreo y ¿saben algo? es muy gracioso porque cuando busqué el significado decía algo como melodía como que sijara significa melodía como si hubiese sido el destino así es yo wow qué lindo de pronto nació con la estrella y eso ha ayudado a que vayan las cosas funcionando como deben ser fluyan amén esperemos que sí claro que sí y bueno algo muy gracioso que decías antes es que cuando llegaste de la ciudad de Medellín viniste con el propósito de estudiar algo completamente diferente a la música decías tú que fue diseño de modas pero mira que la verdad el diseño de modas está conectado siempre con la música con el arte porque también pintas te gusta todo lo que tenga que ver con gráficos con luces con música así que todo eso se complementa todo está conectado así es y yo creo que eso fue como un caminito que fui trazando y que al final bueno escogí creo que para lo que nací que ahora me voy convenciendo día a día más de que me encanta que lo amo que lo disfruto hacer y me siento que me fluye o sea me fluye todo las oportunidades me van llegando claro que eso sí yo les digo una cosa y siempre he tenido esta premisa y es que nada te llega tú tienes que ir a buscar las cosas que las oportunidades lleguen pero hay que saberlas aprovechar y estar preparado en el momento o preparados en el momento que es en el momento indicado así llega la gente llegan las oportunidades todo todo como que como que ha fluido muchísimo que bacana que las canciones y todo y los artistas y la gente que va a los conciertos apoyen el arte que es lo más bonito y lo van en vivo ¿cómo te ves en 5 años Ciara? wow en 5 años me veo viajando haciendo giras cantando bueno ya quisiera haber tenido muchísimo en 5 años haber tenido muchísima experiencia en giras aquí en Colombia e ir a otros países con mi música mostrar muchísimo más de la cultura que tenemos acá de mi cultura caribe cordobesa y llegar a mucha gente mucha gente en el mundo ¿le meterías acordeón alguna de tus canciones? les voy a contar algo en el concierto iba un acordeonero en una de mis canciones y por cosas del destino no pudo asistir en una de las últimas que escribí quedas comprometida de que cuando regreses nos trae el acordeonero acá por favor claro que sí esperamos escuchar la canción en vivo y acompañada del acordeonero por favor ¿cuál sería para ti como el mayor logro que desearías cumplir en tu vida? así como que uno diga el top 1 uy qué pregunta el top 2 entonces no el mayor logro es wow yo creo que no sé si sería el mayor logro pero es uno de mis propósitos creo que el más importante antes de ganar premios y ganar dinero que es lo que viene después de un éxito o de éxitos es inspirar a las personas es inspirar a las mujeres a que hagan lo que quieran en cualquier momento de su vida si tomaron una decisión y no fue esa que tomen otra que lo hagan sin importarles absolutamente nada simplemente que les importe estar satisfechas con ellas mismas consigo que se sientan contentas que se sientan seguras siempre de lo que hacen no importa lo que hagan eso sí sin pisotear a nadie ahí está qué bonito mensaje a todos los televidentes a toda la gente que nos ve si hará redes sociales porque la televisión es chévere pero hay veces como que el tiempo sea muy rápido pero no importa lastimosamente ok bueno no olviden seguirme en arroba si hará música si hará con h en todas mis redes sociales instagram tiktok facebook en todas y nos despedimos al estilo de ar21 tv al estilo de si hará por supuesto pero sin antes desearle muchos éxitos si hará muchas gracias por venir el día de hoy por acompañarlos como yo te dije te deseo muchos éxitos en tu carrera porque sé que tienes una carrera muy exitosa por delante y que bueno que tuvimos la oportunidad de compartir contigo el día de hoy bueno y nos despedimos aquí con chijara al estilo la canción que estamos lanzando no amore amore mío amore mío muchísimas gracias por esta invitación bendiciones y esperamos acá más adelante así es por favor bueno amore dice así damos pasito a pasito esta es a ver pa quedarnos pegajitos como como ve tú me estás enamorando yo lo yo lo sé tú me estás enamorando cada cada vez vamos pasito a pasito esta es esta vez pa quedarnos pegajitos como como ve tú me estás enamorando yo lo yo lo sé pasito a pasito lo sé pasito a pasito amore 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 ahí está todos los televidentes amore ya regresamos aquí en ar 21 tv el parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a feria de flores fondas de mi pueblo antioqueño te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de jumbo de la 65 y lo mejor de fondas de mi pueblo antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de antioca oiga blanca y es que usted va a ir por allá también yo hoy era fondas de mi pueblo antioqueño el 12 al 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vaya a las fondas de mi pueblo antioqueño tocando el 15 de agosto en el futuro que vamos a hacer Me presento, soy el mayor Braimer Velásquez, ejecutivo y segundo comandante del batallón general Pedro Justo de Río, con sede en la ciudad de Medellín. Hago extensivo la invitación a todos los jóvenes colombianos y en especial a los jóvenes ciudadanos de Antioquia y de donde nos puedan observar. Les amplío la invitación para que se incorporen a prestar su servicio militar y definan esta situación militar que debemos definir todos los jóvenes. Esta invitación se hace extensiva a los muchachos entre 18, mayores de 18 años, menores de 24, para que se acerquen al batallón general Pedro Justo de Río y se incorporen a nuestro glorioso batallón. Yo le doy gracias porque yo fui militar, yo pagué servicio militar y me enamoré, me encanta el deporte, o sea es muy chévere, yo pienso que en un año que uno está allá, año y medio, es la mejor experiencia que tiene uno para ser como ser humano y ser colombiano. Yo por lo menos le recomiendo ser soldado o policía y pagar servicio militar ahí, es muy chévere. Claro que sí, nuestra institución como al igual la policía nacional tiene muchos beneficios, dentro de nuestra institución pues tiene de venga una bonificación del 30% del salario mínimo mensual, son aproximadamente 300 mil pesos mensuales, dentro de nuestra institución pues se les dota con el uniforme, tendrán su dotación normal, aparte de eso pues allá cuentan con desayuno, almuerzo, comida, alojamiento, por eso no se preocupan. Y adicional a esto pues el servicio militar es computado para el fondo de pensiones, entonces esto suma para después de su servicio militar poderse vincular laboralmente, sí, claro que sí. Y tenemos unos convenios con algunas empresas locales de aquí de Medellín en especial y nos han brindado la posibilidad de vincular estos jóvenes automáticamente laboralmente. Mi mayor, una pregunta, aquí el entrevistado en este momento es mi mayor, entonces, ¿cómo le quedó tanto amor? A los cuantos años cuando era pequeñita dijo yo quiero ser soldado de Colombia, ¿en qué momento dijo yo quiero ser como ellos? Bueno, mi hermano prestó el servicio militar y tenía más o menos 8 años cuando asistí a las ceremonias militares y desde allí me gustó muchísimo la carrera militar, el tema del uniforme, las armas, la disciplina con la que somos característicamente identificados, la pasión por el deporte, porque siempre generalmente estamos físicamente listos para enfrentar pues los retos que nos depara nuestra misionalidad. Mayor, Valentina dice que si las mujeres también pueden prestar servicio militar. Bueno, actualmente en nuestra institución no están prestando servicios, todavía estamos en el proyecto. O sea, ¿solo en la policía pueden pagar mujeres? En la policía en estos momentos, sí. A futuro se tiene proyectado de que las mujeres también puedan prestar el servicio en nuestra institución. Pero se pueden vincular de igual manera… Esta es la pregunta, Valentina. Igualmente se pueden vincular como suboficiales o oficiales del Ejército Nacional, ya en nuestra Escuela Militar de Cadete, General José María Córdoba o en la Inocencia O'Chinca como suboficial. Mayor, gracias por extenderle la invitación a los jóvenes que nos ven en este momento, que desean enlistarse. Enlistarse, sabemos que no es algo fácil, que se vienen muchos retos, pero todo es posible y bueno, que más que reciben un excelente acompañamiento. Claro que sí. Nuevamente extiendo la invitación, estamos ubicados en el frente al Centro Comercial Arcadia. Es muy fácil de identificar, justamente al respaldo del aeropuerto Laya. Allí están las puertas abiertas para todos los jóvenes mayores de 18 años, menores de 24 años, que quieran definir su situación militar y quieran prestar su servicio militar dentro de Antioquia. Y mayor, yo hice un casting una vez en RCN para protagonista de nuestra tele con la oración patria. Mucha gente ese día lloró. Yo quiero que usted le cuente a todos los televidentes la oración patria, que mucha gente no la conoce. Claro que sí. Bueno, dice así. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me has querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y llegado el caso, morir por defenderte. Hermosa. Yo no sé, Valentina, pero a mí me llega su al corazón en las palabras. ¿Quién la siente? Totalmente de acuerdo. Mayor, además de la edad, ¿qué requisitos debe cumplir un joven para poder ingresar? Bueno, los requisitos son básicos. Debe ser ciudadano colombiano. Ciudadano colombiano mayor de 18 años y no haber cumplido aún los 24 años. Debe ser menor de 24 años. Estar físicamente apto. Ellos van a pasar por un proceso con psicología, odontología y médico general. Quien les hace una valoración inicial para que no tengan problemas médicos para ingresar a la institución. Básicamente es esto, querer. Ese es el mejor requisito de que quiera, porque esto no es obligado que lo llevamos a la institución. Es alguien que quiera definir su situación militar, que es obligatorio, pero que lo haga por voluntad propia, asistiendo allá a las instalaciones del batallero. A mí mayor, ¿cuál es tu mejor experiencia que ha sido ser soldado de Colombia? ¿La mejor experiencia? No, experiencias muchísimas. Dentro de la institución he desarrollado cursos, cursos de combate que lo llevan a uno al extremo, a conocer verdaderamente las capacidades a las cuales puede llegar uno como ser humano. Que, por ejemplo, saltar decididamente de un avión a muchos pies de altura. Siente uno que se va a morir. Siente una adrenalina inmensa. Y pues no lo he hecho solamente una vez, sino varias veces. Entonces es una experiencia única. ¿Alguna vez has sentido que ya, aquí es terminó mi vida? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios mi vocación militar continúa intacta como el primer día y continuamos trabajando hasta cuando Dios lo disponga. Mayor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De antemano le agradecemos el ardua labor que hace los soldados, el Ejército de Colombia por nuestro país, por protegernos, por mantenernos seguros. Y gracias también por la invitación que le extendió a los televidentes, a los jóvenes que están interesados en hacer parte. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme el espacio de llegar a todos los colombianos que en estos momentos nos están observando. Ya saben, televidentes, en cualquier parte del país que nos ven, hermano, lo digo por experiencia, es lo mejor que hay. Es un año como si fuera, no sabático, pero es un año para el país, para aprender, para saber dónde estamos sentados y parados. Entonces, qué chévere, mi mayor, que muchas personas se incorporen y aprendan de Colombia, ¿sí o qué? Claro que sí. Tienen la posibilidad en estos momentos de conocer y de trabajar en pro de la seguridad de nuestra nación sobre el occidente antioqueño. Es básicamente nuestra jurisdicción, nuestra área, que sería donde prestarían su servicio militar. Ya saben, gracias a mi mayor por estar aquí en Art21 TV. Vámonos a un corte comerciales y ya regresamos aquí con más artistas. Joven colombiano, incorpórese como soldado en el tercer contingente del 2012 y haga parte del Batallón de Infantería Número 32 de Busto de Río, ubicado en la ciudad de Nurellín. Venga y haga parte del lado correcto de la historia. Batallón de Infantería Número 32 de Busto de Río. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondas de mi pueblo antioqueño. Te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi pueblo antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oye, Blanca, es que usted va a ir por allá también. Yo hoy era Fondas de mi pueblo antioqueño. El 12 al 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vaya a las Fondas de mi pueblo antioqueño. El 12 al 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vaya a las Fondas de mi pueblo antioqueño. Si pudiera desafiar todas las fronteras, si pudiera ser jinete del viento, ¿a dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondas de mi pueblo antioqueño te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi pueblo antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oiga, es que usted va a ir por allá también. Yo hoy era Fondas de mi pueblo antioqueño. El 12 al 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vaya a las Fondas de mi pueblo antioqueño. Bueno, y regresamos de este pequeño corte comerciales con otros dos invitados muy especiales que están en nuestro set el día de hoy. Sus nombres son Esteban Tey y Cris Muñoz, así que vamos a darle la bienvenida. Esteban Tey y Cris Muñoz. Bienvenidos a AR21U TV, esta es la casa de la casa de los artistas. Hola, bendiciones, muchísimas gracias. Qué placer estar aquí, qué bendición estar aquí con mi hermanito. ¿Cómo se conocieron muchachos? ¿Cómo empezaron ahí el dúo? Bueno, realmente no somos un grupo, cada uno es artista individual. Cris Muñoz venía ya con su carrera hacía rato atrás. Yo también ya llevo algunos años con mi carrera como artista independiente. Y tuvimos la oportunidad de hacer una canción especial que ahorita les vamos a compartir un poquitico de ella. Que empezamos por el productor del brother, se unió con el manejador mío y así se fue formando la amistad. Nos conocimos en el estudio, hicimos como se dice feeling, nos entonamos muy bien, nos hicimos música. Y bueno, qué mejor idioma que es la música. Qué bacano, la mejor idioma que hay es la música. Bueno, y para ponerlos un poquito en contexto, estos dos invitados tan especiales que nos acompañan el día de hoy, son dos jóvenes que son cantantes, pero decidieron darle un giro a su vida y acompañar su música a Un Amor a Dios. Porque canta música cristiana. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito que le hacen ese homenaje a Dios, a las personas que lo siguen. Y la verdad, hoy en día, pues, la industria musical no, a veces, para ser sinceros, no se expresa de la mejor manera. Hacia las mujeres, hacia las personas. No encontramos muchos valores en las canciones, pero ustedes lo hacen completamente diferente. Vamos de una a la canción para que la gente vea. Las letras. Ah, un poquito de la canción. Ok, bueno, la canción, una canción especial se llama Te Vi. No sé si la tengan por ahí o Cris vaya a cantar ahí un pedazo de la canción. Vamos a cantar la capelita. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Como estamos en vivo y en directo. A capela. Dice. Te vi, cuando diste pan al hambriento, cuando diste agua al sediento, te vi, te vi, te vi, te vi. Y sigue mi hermanito Esteban, dice. Te vi, como la lluvia en el desierto, como un susurro en el silencio, yo te vi, te vi, te vi. Eh, oh. ¿Sabe qué es lo chévere, muchachos? Que ya también hay público y hay televidentes también para esa música que gracias a Dios mucha gente nos gusta escuchar. Y hay veces no tiene tanto ese apoyo, pero ya está empezando. Ya hay muchos artistas a nivel nacional y mundial. que hay conciertos y se llenan los conciertos con esa música, está creciendo muchísimo entonces que bueno para nosotros tenerlos acá y poderles mostrar a los clientes que que también hay música y buenas letras así es, claro que si además yo quiero aclarar algo siempre ha habido se cataloga como música cristiana pero yo le voy a decir a la gente que la música cristiana no existe, me voy a entender música es música, si tu así comparas la música y le dices a un cristiano o no cristiano, hazme un do en un piano, el hace un do acá y el que no es cristiano hace el mismo do acá toca la batería, lo toca igual el que no es cristiano, el que si sea cristiano la música es música, el cristiano es uno, me voy a entender entonces lo que tratamos de hacer es un contenido diferente que le digamos a la gente que hay una manera diferente de hacer las cosas honrando a las mujeres diciéndoles que ustedes no son ni perras ni gatas sino que son un regalo de Dios para nosotros, o sea eso es lo que tratamos de hacer no solamente lo hacemos como para darle gracias a Dios que es lo más importante, sino que yo creo que una de las mejores formas de agradar y honrar a Dios es honrando su creación como lo son las mujeres entonces aprovechamos mucho para hacer eso en nuestras canciones ahorita porque aunque queremos cantar canciones que digan te alabamos y te adoramos que es bueno también queremos hacer otro tipo de canciones que pueda sonar afuera o pueda sonar también, que se yo en un evento, en una fiesta y la gente diga, oh, tiene un contenido interesante de pronto ustedes están empezando a meterle y de pronto esa música metiéndole instrumentos diferentes y todo eso, lo vuelven juveniles lo vuelven y de pronto puede convertirse en muy bueno que es lo que mucha gente hace ¿cómo hacen ustedes para hacer como ese retoque de la música y meterle a la música con bonitas palabras? lo que decía mi grupo ahorita es que, de hecho ahorita lo estamos hablando antes de entrar que queremos apuntar a que nuestra música la escuchen no solamente el público cristiano tú le decías ahorita que se están llenando los eventos y todo lo que hacemos de cristianos pero nuestra mayor tarea, principal tarea es que lo escuchen los que no son cristianos ¿por qué? porque queremos rescatar valores lo que ella decía ahorita ahorita la música se están perdiendo valores se están insultando a las mujeres se están haciendo muchas cosas que no convienen entonces nosotros a lo que queremos apuntar es que la música que hacemos la escuchen los que no son cristianos de hecho estamos haciendo también música de amor desde el cristianismo desde nuestros valores y lo que nosotros aprendemos en esta área ¿ya cuántas canciones tienen? bueno de mi parte que aproximadamente que podamos encontrar en YouTube unas 12 canciones más o menos todas con buena letra todas con buena letra y este año va a terminar mes a mes canción mes a mes vamos a estar haciendo lanzamientos de canciones y por mi parte yo la verdad apenas empecé mi proyecto hace ¿qué? meses entonces en plataformas digitales en mi perfil y en el canal de YouTube así oficial hay dos canciones apenas pero estamos apuntando a que este año terminamos con mucha música amén así será esperamos terminar este año con mucha música nueva con mucha música de valor con un contenido realmente valioso e importante ¿qué tan buenos son ustedes para improvisar? mi bro yo me quito de una a mí me gusta por improvisar digamos en el urbano y todo eso ¿por qué no con su música? una improvisación yo le hago el beatbox improvisar con buenos textos sí claro vamos a improvisar ¿qué quieren que improvisemos? algo en especial hablemosle a las mujeres a Feria de Flores hay mucho hay mucho ok beatbox dale a las mujeres en Feria de Flores a las mujeres en Feria de Flores oye a mi Dios yo decidí entregar mis dones y hoy vamos a improvisar sobre la Feria de Flores eso es así y lo hago tranquilito usted va a entender empieza en esto ya te dije no me quito voy a hablar de como tú eres ah perdón aclaro hablo ahora de las mujeres regalos de Dios valiosas como odiosas pero tú sabes que algunas andan perezosas están tranquila en casa no aprovechan los dones ni talentos porque tú sabes lo hacen muy lento yo me insisto me equivoco un poco pero me encajo en esto porque ando medio loco es así la mujer es un regalo de Dios eso es así y te lo digo yo ya ahí está duro 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 que bacano que bacano y eso es lo que nos gusta mostrar valores mostrar cosas mostrar el arte de la flor ¿sí o qué Valentina? así es exactamente bueno chicos y yo tengo una pregunta para ustedes ¿en qué momento de su vida deciden inclinarse al mundo de la música? ¿y por qué deciden hacerlo? bueno yo desde mis yo creo que desde que tengo conciencia me encanta la música a mis 12 años me regalan mi primer guitarra y me enloquezco con eso y a mis 15 años digo yo me quiero meter aquí quiero empezar por acá entonces empecé con la música a los 15 años a los 18 años tengo un encuentro personal con Cristo con Jesús es ahí donde digo ahorita lo que estoy haciendo musicalmente le quiero dar otro sentido entonces empiezo ese proceso de crecimiento musical y espiritual y ya ahorita luego no lo han dicho en la casa vea si se cambió si al principio fue una lucha los parceros con los que andaba primero haciendo otro tipo de música pues muchos se alejaron y eso pero yo tenía claro como mis principios y a donde quería llegar entonces ahorita pues son son los que están buscando de nuevo como el lado y queriendo incluso apoyar ahorita y antes de que tuvieras el encuentro que tuviste con Dios a que género musical te dedicaba antes el mismo urbano pero con otras con otras intenciones si con otras intenciones tu que opinas de pronto bueno porque de tomas el arte hay que respetarlo y nadie puede juzgar más que Dios pero de pronto desde su parte que ha habido todas las dos músicas que opinas de pronto digamos hay veces de todo esto de Bad Bunny hay muchísimo talento creo creo que hay demasiado talento pero lastimosamente yo sé que incluso muchos de ellos ni quieren hacer ese tipo de letras sino que que pasa es lo que vende entonces la industria por decirlo así reclama que se haga ese tipo de música porque es lo que se vende entonces es lo que demanda ellos ellos dicen si esto es lo que me va a dar dinero pues yo lo voy a hacer yo quiero agregar algo a eso pues yo no estoy en contra de ningún artista al contrario me parecen increíbles esta carrera no es fácil no es fácil llegar a un punto como está Bad Bunny como ha estado Daddy Yankee como están ellos la verdad yo los admiro mucho y la gente suele criticar mucho al artista es decir esos manes están dañando el mundo con el mensaje que están dando pero yo te voy a ser sincero ellos no harían ese mensaje si la gente no estuviera pidiendo ese mensaje me van a entender a veces por ejemplo la gente se riega y habla de la política y dice que los políticos son corruptos todos son malos pero llegan el tipo y los para un guarda de tránsito en la calle y dicen hey brother 20 mil me van a entender entonces a veces nosotros mismos estamos empezando con la corrupción en pequeños detalles igual es la música decimos que son los artistas los que están haciendo algo malo pero los artistas están haciendo lo que la gente les está pidiendo me van a entender entonces a la gente les es más fácil cantar de perra avisando que hoy ven mami que decir hey que hermosa eres que bella eres mira te voy a conquistar volvamos a los tiempos de antes que se yo como algo así le mandan una carta escrita así bonita y se la cortan porque si por ahí hay un libro el libro más sabio de la vida que dice a lo bueno la gente le está llamando malo y a lo malo la gente le está llamando bueno tú le dices a alguien brother me enamoré me voy a casar papi no haga eso se va a dañar la vida se la montan de una no te jodiste la vida cierto a lo que es bueno pero llega el pan y le dice papi tengo dos hembritas una por aquí otra por allá papi tengo la otra por acá por facebook lo admira usted es un duro se cree el más usted es un duro al rompecorazones le llaman bueno al que quiere hacer las cosas bien le llaman malo si me van a entender entonces a veces no solamente el artista es el que está haciendo cosas sino la gente que está demandando pero yo creo que hoy en día también hay una generación que está demandando algo diferente principios valores y eso es lo que queremos hacer nosotros que bacano muchachos y aquí tenemos este espacio para eso para que nos muestren esa parte bonita también todo el arte como tal es bonito y ese es el espacio para todo lo del arte pero hay cosas también que son más bonitas que otras y o que Valentina totalmente de acuerdo chicos bueno y también faltó Esteban por decirnos como inició en el mundo de la música bueno yo inicié en el mundo de la música desde muy niño desde muy niño yo dije que quería hacer jamás encajé en otra cosa diferente ni laboralmente ni otra manera ni empresas siempre estuve inclinado por el tema del arte estuve haciendo radio televisión locutor presentador cuanta cosa porque me gustaba el medio pero el fin era la música siempre desde muy niño canté en la iglesia yo por lo contrario salí de la iglesia a cantar afuera cantaba discotecas cantaba fiestas cantaba cuanta cosa ya perreo y yo dije brother pero es que esto esto no es lo que me identifica yo veía que había un vacío ahí y de nuevo Dios me trae estos caminos de los cuales ahora digo aquí estoy y de acá no me quito muy bacano y qué bacano digamos hay líderes que lo siguen mucha gente y esos tipos de pensamientos los que necesitamos para irnos llevando a la gente a donde hay que llevarla claro que sí ¿qué está pasando ahora? ¿vas a decir algo? no, no ¿qué está pasando ahora? que la gente buena no está queriendo hacer la labor entonces yo reto a esas personas o artistas que tengan cosas buenas para dar que se den a la tarea de trabajar duro porque no se trata de la gente es que no hay apoyo para los artistas no, el mensaje cristiano es que no hay apoyo y a veces tal vez no hay apoyo pero se necesita alguien que se da la labor de ganarse al público de trabajar duro por ahí dicen que tarde que temprano la inteligencia eh perdón la disciplina vencerá más tarde que temprano la inteligencia o sea la constancia el hacer todos los días el trabajar hay artistas que se hacen la labor muchachos un mensaje a toda la gente a toda la gente a toda esa gente bonita a toda la gente que pronto se ha encontrado con Dios y no se ha dado cuenta que presten oído que Dios todo el tiempo está haciendo un llamado Dios todo el tiempo está llamando a las personas a amarlas y que se dejen amar porque ese es el tema a veces somos muy somos como ese perrito maltratado que cuando se nos van a acercar se nos van a acercar a darmos cariño pero estamos desariscos con eso y Dios todo el tiempo está buscando amar 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 a todo el mundo bueno yo tengo yo tengo dos mensajes el primero es pedir perdón yo le pido perdón públicamente a la gente por lo que muchas veces los cristianos hemos hecho en los demás porque a veces hemos vendido un Dios que no es y el segundo que no olviden que Dios no es religión que les ama en todo momento y en todo lugar bueno Valentina vamos a despedirnos al estilo de nuestros invitados de hoy claro que sí Cris y Esteban muchísimas gracias gracias por acompañarnos el día de hoy gracias por el bonito mensaje que no solo le dejan el público sino que también a nosotros por compartir su talento así que bueno lastimosamente ya se nos acabó el tiempo así que vamos a despedirnos de nuestros televidentes nos vemos en Feria de Flores bien chévere bien juiciosos y vamos a despedirnos al estilo de nuestros artistas invitados con música bien bacana y nuestras redes sociales para irnos ya bueno en redes sociales aparezco como Esteban Time Music escribe Esteban Tape Música y mi persona Cris con H-C-H-R-I-S Muñoz guión bajo oficial así por ahí están en redes sociales y música como dice el Centero TV veo que me llamas veo tu restauración vi como tu mano me llama cada que resbalo mi corazón clama quiero para siempre sentirte cerquita en llama yo sé me quedaré eh quiero perseguir tus pasos de ahí para allá ahí están los pasos bueno y por último nos vamos a despedir con un video que hicimos de Colombia Moda que no se lo pueden perder en donde mostramos la experiencia tan bonita tan chévere que fue estar en Colombia Moda chao chao hola a todos allí en ART21 TV soy Andra Cerna estoy por aquí en Colombia Moda aprovechando este momento para saludarnos llegas al final de la feria pero bueno siempre me emociona mucho disfrutar de unas horas de moda de muchas emociones ¿no? porque esto es de un dinamismo esta feria que te impregna de saben como de ideas de creatividad y que importante ese mundo ¿no? el de las ideas el de tener todo el tiempo la mente a mil ideas con proyectos entonces eso me inspira esta feria les mando a todos un abrazo y que linda oportunidad para saludarnos hola soy Mónica Jaramillo un saludo muy especial a todos en ART21 TV besos hola que tal amigos de ART21 TV bueno acá estamos hoy en el desfile de Maluma un espectacular desfile con ese perro que salió y esta Valeria nuestra fundadora también de ART21 TV bienvenida ART21 TV bueno estoy muy contenta de estar con ustedes hace tres años que yo estaba con ustedes los extraño demasiado y muy contenta de estar aquí con ONCA Moda con Juan para mi hermano los llevo en el alma ustedes también todos los televidentes de ART21 los quiero muchísimo bueno y Valeria la entrevistaba Valeria nos gusta siempre mandar un mensaje a toda la gente gente bonita un mensaje para todos bueno mi mensaje es que nunca paren de soñar nunca paren de soñar Maluma Jem baby gracias hola soy Gabriela Tafora acá vamos a ver la pasarela de Guarnizo que creo que es una excelente obra y un excelente tributo a la mujer a la mujer del pacífico así que le mando un beso a todas las mujeres que nos están viendo y un beso especial a ART21 muchas gracias bueno acá estamos en el stand de Uruguay por primera vez estamos participando en Colombia Moda yo soy integrante de Uruguay 21 que es la agencia de promoción de exportaciones e inversiones de Uruguay y coordinamos junto con otras instituciones la participación en este evento vinimos con 6 empresas uruguayas de producción nacional a mostrar la escena de diseño y producción textil de Uruguay a Colombia y al mundo muchas gracias por estar en Argentina bueno muchas gracias mira muchas gracias gracias chau 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 chau